Estamos con Seba Alberio, con Martín Alberio, son dos hermanos, para poner en contexto a todos los amigos de YouTube que estén viendo este video, se acercan casi 20 años, 19, de la masacre de Cromañón, para mí, yo lo puedo decir masacre, después ustedes me dirán si es que lo quieren calificar de ese modo o distinto, es un hecho que en la Argentina, la verdad que es muy doloroso, no solo para la cuestión de ahí, sino para creo que la sociedad completa, y siempre creo que es bueno tener presente este hecho, porque creo que nos marcó a todos, y bueno, acá tenemos, son dos hermanos que estuvieron ahí, son sobrevivientes, son hincha del bicho, nos conocimos en la cancha, lo mas importante, lo mas importante, de lo menos importante, y bueno, hablando de las cosas de la vida, bueno, uno empieza a hablar y te conoces, no solo en la de fútbol, porque para mi, sobre todo en un club de barra como Argentinos, es mas que fútbol, y bueno, te vas conociendo, chicos, como andan? Bien, gracias por la invitación, bueno, gracias a ustedes, por querer participar, nunca hice un streaming, no os llamado streaming directamente, o videos, o videos de Youtube, te streames en vivo, estás en vivo, ah, bueno, tengo que aprender todas esas cosas, pero bueno, gracias por esta invitación, y esperemos que, lo mas importante, como cada persona que me pregunta, si quiero charlar el tema, si me afecta, si no me afecta, en lo particular, es, por lo menos lo que yo pienso, es que hay que hablar, de lo que pasó en Crovañón, para que no vuelva a pasar, muchas veces escuchamos, no sé, va a un subte lleno a las 6 de la tarde, y es muy común decir, uy, es un posible Crovañón, bueno, evitemos ese posible Crovañón, para evitar que vuelva a ocurrir un Crovañón, los que estuvimos esa noche ahí, me parece que es lo que mejor, a los que, los que puedan, ¿no?, porque hay muchos chicos que quedaron con, con problemas psicológicos, y prefieren no hablar del tema, o hablarlo en lugares, en su intimidad, o con, o en una terapia, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, me parece que tenemos que compartirlo, con, con todos ustedes, con los que estén mirando, este, este Youtube, y de esa manera tratar de evitar, al generar un poco de, de conciencia. No, yo, bueno, te agradezco la posibilidad de, de poder estar acá, de contar un poco lo que pasó, sobre todo para las generaciones sub 30 que, que no saben mucho de lo que pasó, todos los demás que somos grandes, creo que la gente de nuestra edad, todos saben que estaban haciendo ese día, a esa hora, porque siempre contás, todos te dicen, uy, yo ese día estaba, no sé, en un restaurante, estaba con unos amigos, y... La gran mayoría estuvo por ir. Eso lo vamos a hablar después, en el momento relajado, porque está bien, capaz la gente nos ve un poco distendidos, porque pasó mucho tiempo, y también nosotros lo tomamos ya, de otra forma, ya a 19 años no es lo mismo que a los 2, 3 años, a mí, psicológicamente, capaz me llevó 3 años de recuperarme, que no te podés reír, aunque te cuenten el mejor chiste, porque se sufre mucho, pero creo que hoy, a 19 años, es importante que los jóvenes entiendan, lo que pasó, y también aprender a cuidarse, yo creo que el Estado no te cuida, que nadie te previene, pasaron los años, para mí todo sigue igual o peor, podemos disentir, creo que hay asociaciones que han hecho cosas, pero yo he visto, por darte un ejemplo, lo que hice del fútbol, he visto partidos en cancha de fútbol este año, reventados, no quiero dar nombre de clubes, pero esos son potenciales tragedias, ves boliche, esas cosas que hoy siguen reventadas, y está bien, pero Maríos fueron una multiplicidad de factores, para que pase lo que pase, porque no hay una tragedia, sino se suman muchas cosas, es decir, de las puertas cerradas, el público en un estado eufórico, todas las ventilaciones cerradas, las puertas cerradas, bueno, eso sí hace un común, más allá de la... ¿Y un lugar mal habilitado? ¿Y un lugar mal habilitado? ¿Cómo llegaron ustedes, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, patente, a la cortada que tenía casi 14 años, que fue el año de callejero ese, sí, sí, yo pude ir a excursionista, y bueno, se notaba que convocaba gente, ¿ustedes cómo llegaron? ¿Ya vieron a ver a la banda? ¿Cómo era eso? Yo conocí... ¿Vos te lo conociste? Por una... 19 años, recién cumplida. Y yo, 23. De hecho, la entrada fue regalo de cumpleaños, de un amigo con el que fuimos. Yo le regalé la entrada, feliz cumpleaños. Claro, entre él y Diego, me regalaron la entrada de cumpleaños, fuimos los tres que... Sí, digamos que fuimos con Diego, que es un amigo de él, lo nombramos, aunque no está, pero fue parte de toda nuestra historia de esa noche, así que mandarle un saludo a él también. Y bueno, conocí la banda por... Yo la conocía, ¿no? Me la había nombrado una vez, una amiga del club, Romy, me había dicho, tenés que escuchar esta banda, y me mostró un tema que era un rock and roll re aburrido, cuadrado, y dije, nada, esta banda. No me gusta nada, me parece malísima. Y después este otro amigo, Diego, me muestra El Nudo, que es el tercer tema del primer disco oficial, y digo, uy, no, loco, esto está buenísimo, dame el disco. Te volví la cabeza a la cara. Me había mostrado de ese disco el tema que menos me gustaba, y cuando escuché el resto de las canciones, dije, no, loco, están todas buenísimas. No puede ser que haya escuchado el peor, y perdí unos meses, ¿no? Porque mi amigo me dice, che, escuchaste Callejero, que está re buena, que esto, que el otro, yo lo estoy yendo a ver. Esto estamos hablando año 2002. Y, sí, más o menos, sí, 2002 creo que era. Y, digo, no, sí, la escuché, me parece una poronga, que esto, que el otro me dice, no, pero, me dice, no, te voy a poner un tema que a vos te va a gustar. Y cuando me puso El Nudo, me volví loco. Y ahí escuché El Nudo, jugando Los Invisibles, rompiendo espejos, todo ese disco, todo ese disco, me lo devoré, ojalá se lo lleve, me volví a loco. Creo que estaba hasta Callejero de Huevo, ese disco. No, Callejero de Huevo estaba en Presión, que viene después. Y, bueno, ahí me hice fanático, y Martín, me había pasado toda la banda que yo escuchaba más de chico. Típico, hermano. Claro, hasta que 77, dos minutos, más del lado del punk. Sí, yo era más anarquista. Claro, bueno, pero también escuchábamos Los Stones, escuchábamos Viejas Locas, La Renga, Los Redondas. Para poner en contexto a los pibes, de cassette pasando a CD. Sí, claro. Porque estaba el cambio en esa época. Yo no llegué tanto a cassette, él esperaba, me acuerdo, estábamos con la radio grabando, el mini componente, se compraba los TDK de 90 y esperaban a que suene la nave del olvido en una radio que por ahí estabas todo el día escuchando el aire, no ibas a encontrar la nave del olvido. Tenían que estar todo el día escuchando Rock and Pop. No sé, radios como La Mega no estaban. Terminabas escuchando Luis Miguel y Cristian Castro. Claro, te sabía todos los temas y dices, che, pero ¿cuándo llega la nave del? ¿Cuándo viene el Rebelde? Porque viene el Rebelde, Top 100 la nave del Rebelde, la nave del Rebelde, la nave del Rebelde. Claro. Pero bueno, después ya cuando juntábamos una moneda entre los dos, a la vuelta teníamos una disquería y comprábamos. Los discos nuevos salían 20 mangos. 22, que era tarde. 22 dólares. Claro. Había que juntar esa plata, ¿estabas hablando de un sueldo promedio? Por ahí era 300 pesos. 300 pesos, con toda la furia. Ah, ganábamos más que ahora. Se ganábamos más que ahora. Bueno, la cuestión es que ahí decían, bueno, podíamos, comprábamos. Y nos fuimos compartiendo la música y así llegamos. Nosotros también estuvimos en Excursionista. Unos días antes de excursio habíamos estado en el caminatón de los dos kilómetros por el Silla. Sí, me acuerdo. Que había tocado con Capanga y con Dancing Mood. Y hay una particularidad. Sí, que me robaron la cadenita. De oro. Pero pará, arranca el caminatón y empieza tocando Capanga. Eso era el Capitán Federal. Era claro. El Parque Patricio empezaba. Empezaba desde... Habería Caseros. Desde Caseros ibas caminando hasta... Hasta el Congreso. Hasta el Congreso. Y arranca el caminatón. O sea, el primer acorde que toca Capanga. No sé, ese hermano relojero, ponele. Y yo veo, estaba justo atrás de él. O ponele así como estamos ahora, pero del otro lado y veo que hacen... Y le sacan la cadenita y él tenía un dije de oro de Argentino Junior. No. Y yo vi volar el dije. No. me tiré de cabeza al piso y este re caliente la concha de su madre. Espérate, la vuelta y no hay nadie, anatomina. Hijo de puta. Yo tengo la cadena así y no la uso. Por eso mierda. Estaba puteando, muero, muero. Estaba puteando como loco y agarro y le levanto la mano y le digo a Tomás, se te cayó esto. Esa venía ahí. No, me recuperó el disque que lo tengo guardado. Pero bueno, lo más importante. Pero vos fijaste como Camilo, antes ibas con cualquier cosa te acababan robando y ahora están todos con el teléfono así. en todas las épocas se me arranca. Chonete. Bueno, como loco en los recitales. Y era la cursura del aguante. Sí. Sí, pero... Era un chabón. Estaba regalado. ¿Qué? Pasó uno, pasó uno. No era el lugar indicado para ir con la cadena de oro, Martín. Y no, más hacia un acto tan abierto. Pero bueno, escuchábamos a lo largo de todo ese año, seguimos a Callejeros, seguíamos a una banda del barrio de Paternal que era Zumbadores. Íbamos más a veras en el teatro de colegiales. Sí, yo fui. Que presentaban el disco, qué sé yo. Era una época que estaba muy en auge todo el rock barrial y todo eso. Fue como la época de oro. Frutilla y Hermes Rock tocaban en esa época. Frutilla y Hermes presentaban. Y bueno, nosotros fuimos durante ese año todas las veces que tocaron un montón de veces en Cemento. Íbamos siempre a ver a Zumbadores, o las bandas que iban tocando. Ya estaban curtidos con ese tema. ¿Sabían que? No sé, ¿podría haber petardo adentro? ¿No es una bengala? Mirá, ese año en Cemento en un recital de Zumbadores prendieron un montón de bengalas y él es asmático. Y bueno, termina el recital y me dice nosotros no tomamos un taxi ni con el orden de un juez, no teníamos mango. Íbamos a Cemento con dos pesos. Aparte era una época complicada de la Argentina. ¿verdad? Sí, veníamos de la crisis del 2001. Con dos pesos, el bonding se salía creo que 80 centavos, ibas con dos pesos. Te sobraban, no lo sé, te sobraban 40 centavos. Hacé lo que puedas con los 40 centavos. Nos la rebuscábamos mucho, era época de no poca guita en la calle. La rebuscábamos como podía. Entonces esa vez lo vi tan mal que digo nos vamos a tomar un taxi a casa y después veíamos como lo pagábamos y si no, ¿qué le va a hacer? Señor Tachero, lo lamento. Bueno, llegamos a casa y el Tachero medio que le digo che, aguantame que subo y dice, no, que triste. Nosotros vinimos a ver una cuadra que era medio brava, viste, medio picante la cuadra. Picante, tranqui. Picante para hacer cava. Picante para un Tachero que por ahí ve una casa tomada, viste, o en este caso hay un colegio tomado. Un colegio tomado, muchos peruanos. Claro, y por ahí le daba... Sí, dos obras. Por ahí le daba miedo, pero siempre fue gente bien, la verdad que nunca. Sí, nunca hubo problema, pero la gente pasaba a estigmatizar. Pero, claro, ahí se estigmatiza porque lo ve morocho con otro color de piel y ya lo ve como con otros ojos. Bueno, hay que pensar en lo que te cagan verdaderamente, son rubios ojos celestes. Es una cosa del congreso. No quiero nombrar a ninguna colectividad. Y trabajan en el congreso. Pero bueno, más allá de eso, ahí tuvimos eso que... el primer roce con... Sí, la primera... Sí, porque yo me tenía que hacer cosito del asma, me habría ahogado. Y le había salvado, la cadenita lo había salvado hasta que, bueno, llegaba a Macromañón, devolverme el favor, ¿me entendés? ¿Y cómo? ¿Sapuera se seguía, por ejemplo, como dijeron a ustedes? ¿Terminé lo que estabas haciendo? No sé, vos tenías 19 años, estabas allá, ¿estabas estudiando? ¿Qué hacías? No, no estudiaba todavía, yo recién terminé el colegio, porque había repetido, y terminé el colegio, el vieite, que por suerte no me había ayudado a ninguna materia, y... yo estaba trabajando en una casa de pasta como ayudante de cocina, un desastre. Qué gano. No sabía, no sabía... ¿Aprendiste el oficio? No, no sabía nada, cocinar a la mujer. No tengo ni idea, pero había que trabajar. O sea, hay trabajo como ayudante de cocina, yo sé cocinar. te la tenés que rebuscar, somos argentinos nosotras. Entonces, ese día hacía un millón de grados, 800 grados, un carajo. Imagináte un lugar, una casa de pasta, sacabas plato caliente, ¿quién va a comprar un plato de ravioli con 35 grados? No, tenía que... Bueno, entonces, yo en esa época estuve de novio con una chica que vivía en Berazategui. Cerquita. No, es imposible. La casa de pasta era el almagro, la vuelta de mi casa. Entonces, le digo a Gustavo, que era el encargado, tipo más grande, un fenómeno. Le digo, che, Gustavo, mirá, mi novia se va a la costa todo el mes, no la voy a ver, cualquier cosa, le dije. te jodes si a las nueve y media me voy, así la puedo despedir. Me dice, bien, si a las nueve y media no entra ningún pedido, anda tranquilo. Claro, yo tenía la entrada para que no iba a ir a callejero, olvidate. Igual es la verdad, ella se iba a la costa, pero yo me iba a ir a callejero. Bueno, y, bueno, cuestión que a las nueve y media no llamó ni el Lord, ¿quién iba a llamar? Un calor. Y ahí me fui y me encuentro con ellos, con Martín y con Diego. Y, que hogarca, me dicen, venite que tomamos algo antes de entrar, me dejaron así, un culito de cidra caliente. La levanta, de cortesía la levanta. No, no podía tomar nada. Había hasta nueve y media en la esquina, ¿llegaba a las diez? Llegar a las diez, fui caminando de ahí, de, estamos hablando de que vivían en Almagro, eran diez cuadras. O sea, que eso arrancó a las diez. Ah, arrancó más tarde. Once, once menos diez se habrá arrancado. No, veintidós cuarenta, veintidós cuarenta. O sea, que usted no llevaba a la del primer show, que era de ojos locos. Llegamos sobre el final, hicimos la fila, porque la fila se hacía del lado de enfrente, entonces, raro, no sé, ¿qué es la fila del lado de enfrente? Claro, estaba la entrada del hotel, de un lado, del otro lado estaba el telo, entonces, no vas a poner a todos estos indios que están tomando vida, te espantan todo el... Claro, fumando, haciendo sus cosas, te espantan a toda la clientela, que va... ¿Quién va a querer entrar? Es claro, eres fila del telo, te vas a la mierda. Bueno, entonces, nos ponían todo el lado de enfrente. Y ahí, bueno, nos hicieron lo que nosotros dijimos, che, es una revisación médica, nos hicieron, sacaron hasta la zapatilla, y entramos. Muchísimo control para entrar, para el curio final. A veces que fueron a ver a Callejero u otras bandas de rock, ya les habían hecho sacarse la zapatilla. ¿La zapatilla nunca? No, yo me acuerdo, no. ¿Sí te revisaban? Sí, te revisaban. Te revisaban, sí, te palpaban, qué sé yo, si te ibas con una mochila, te abrían, pero el hecho de sacar la zapatilla, no. ¿Pero no hacían gente que era de llevar bengalas en el Joss? No, yo no, yo no conocía. Y de hecho, bueno, como te contábamos, primero que, bueno, él al ser asmático nunca se lo hubiese cruzado, y yo al ser pendejo y sin laburo, cobrando dos mandos, no iba a gastar ni en pedo, ni en piratería. Ni de chico, nunca me interesó, pero no por decir, no, yo no tiré. La realidad es que, seguramente, mi vida he hecho cagadas, pero esa cagada de prender una bengala, esa, gastar plata, no. Sí, te digo, hemos prendido, cuando ese año me fui de viaje regresado, sí, hemos tirado cohetes, qué sé yo. Pero nunca, claro, pero nunca habíamos llevado bengalas un recital, no me gustaba para nada, te manchaba toda la ropa, me parecía una cagada. No, te quemaban, aparte. Pero ponele, ponele, uno iba a los recitales y sabías que te ibas quemado casi siempre, si ibas adelante, porque... Sí, te saltaban y te quedaban las chispas, viste eso, llegaba una remera mala, porque te la vas a sentir mal. Y ese día había mucha gente, porque hay otros relatos de otras personas que han ido, y decían que, no sé, te dabas cuenta que multiplicaba lo que había afuera y ya dentro lo cubriaba tanto. la capacidad del lugar... ¿Vas a hablar amigo? Sí. Te lo haga un diólogo, para hacer radio y no, no, solo. No, pero te explico una cosa, la capacidad del lugar era de mil y pico de personas. Obviamente que eso no. Eso respetaba. Se contaba una persona por metro cuadrado, pero... No se respeta ni ahora en eso. Nunca se respeta. No, pará. Yo iba a bailar ahí... Hasta los boliches para ir a bailar pasaba eso, no es que eso era un show. En todos lados. En todos lados. Yo iba a bailar ahí cuando era bailanta y lo vi lleno, lleno muchas veces, fiesta de la cumbia y lleno, esas cosas eran divinas. ¿Por qué se ríe? Ah, ¿sabés? Como le pasaba bien vos. Sí, eran lindos momentos, dos pesos la entrada. Se había olvidado del rock. No, no, yo siempre me gustó la cumbia y el rock. Yo lo había visto lleno, lleno un montón de veces. Sí. Pero ese día de callejeros Posta estaba muchísimo, muchísimo más. Es decir, realmente no podías caminar, el calor era insoportable y no es que estaba la ventilación apagada, estaba full porque yo ya sabía dónde estaban las ventilaciones donde tiraban los cosos y te ponías ahí y te estaban tirando full, pero la capacidad estaba totalmente desbordada. cuando entramos ya estaba, o sea, teníamos que entrar medio empujando. No, entramos relativamente temprano, faltaban media hora. Pero al toque entramos y nos sacamos la remera. Yo no soy de sacarme la remera. El mismo festivo fin de año, viste que estás relajadísimo. Pero no, pero más. O áspera. No, no, áspera no, pero había una, como dijiste, vas al principio una efervescencia. Nosotros apenas entramos, fuimos arriba, están los baños, nos empapamos, nos mojamos todo, casi que nos bañamos, hacía muchísimo calor y nos quedamos abajo, relativamente cerca del escenario. Y ahí sí, notamos que se empezaba a llenar, a llenar, a llenar, y estaba muy lleno al momento que arranca el show, casi que te movías, viste, poquito. Permiso. No pasa nada, sí, no pasa nada. ¿Esto lo cortamos? No, no lo cortamos. Por la cara que puse. No pasa nada, Daniel. Una cosa, perdón, perdón, que él dijo lo del baño. Quiero aclarar porque se dijeron muchas mentiras a lo largo de los años, no había ninguna guardería en el baño. Se instaló mucho eso, había chicos. Había chicos, pero porque en esa época, tiene razón. En esa época las chicas que tenían hijos chiquitos iban con los chicos, con el cochecito, iban arriba, lo cual, sí es una locura, pero era como una costumbre. Había chicos de 5 años, 10 años, porque estaba muy unido la cancha al rock. Se unió demasiado en esa época. Y viste como en la cancha la mayoría de las populares tienen abajo tipo cancha de ferro, Atlanta, no sé, que tienen abajo y los chicos juegan a la pelota y los padres en la pelota y miran el partido donde se juegan un porro. En el rock era exactamente lo mismo, pero no había una guardería. El tema es que cuando pasó lo que pasó, mucha gente se fue como a refugiar al baño y como arriba era donde estaban los chicos porque abajo era imposible que estén. Se empezaron a decir cosas que la verdad que a nosotros nos dolieron mucho porque yo cero medios vuelven a trabajar en un medio, vos estás relacionado a los medios, yo no. Te das cuenta de lo que son las mentiras de los medios y cómo se instalan cosas y a mí me dio mucha pena porque hay para criticar tres millones de cosas y ni siquiera hace falta inventar. Entonces, eso sí nos dio mucha bronca porque eso no pasó. ¿Ustedes llegaron a escuchar cuando, antes de la cancha de show, Chabán dice las palabras que no tiene mengala, que iba a pasar como en el shopping de Paraguay? ¿Toma de conciencia eso? Pasa que... Sí. Lo escuchás capaz pero capaz no tenés tan presente como que si está dando... Mirá si lo habremos tenido presente que... como si nada... No sé quién de los tres dijo Che, Yo, yo viste que soy bastante... Bueno, vos me conocés, Pablo Gavide también, soy muy de los números y muy de estar atento a todo y yo de la nada le dije a él y a Diego cuando se prenda fuego por dónde salimos y los dos me quedaron pirando y aparte que me gusta un poco el humor así y las bromas medio así y fue mitad broma, mitad en serio O sea que vos no estabas en estado alerta. Yo siempre estoy alerta porque a mí me quedó muy traumado de chico la tragedia de Goliche Keybis de Olivos y siempre la tuve presente no sé por qué yo era chiquito y creo que tenía 12 años cuando pasó y me quedó presente pero a mí me dejó tranquilo porque yo dije este lugar no se prende fuego porque es todo cemento miré absolutamente todo y debatimos viste yo leo si salgo salgo por atrás y él dice no, yo salgo por el escenario obviamente ganó mi teoría era mejor salir por atrás pero yo igual no dije no, Diego dijo no, hay que salir por el escenario porque toda la gente yo terminé tomando esa decisión pero acá la cuestión es cuando empezamos a hablar de eso lo loco era que uno lo hablaba sin tomar la verdadera conciencia pero aparte sabíamos que se había prendido fuego hacía unos días el lugar y lo habían apagado rápido o había tocado los 25 y se había prendido fuego la media sombra y se apagó rápido la gente salió y volvió a entrar o sea imaginate la conciencia la naturalidad con la que lo tomás hoy yo veo que pasa algo así en el lugar no me meto ni en pedo yo quiero aclarar me parece ¿no? desde mi punto de vista que eso pasaba en todos los ámbitos porque yo me acuerdo que en esa época como vos dijiste lo de la guardería se trataba de instalar como que la gente del rock eran todos unos reventados no les importaba nada pero el famoso no pasa nada vienen para mí de la chiqueza argentina no vienen del palo del palo de rock pero lo que querían para mí estarán los grandes medios que sabemos que vendieron mucho lamentablemente todo esto que era un asco las imágenes que son horribles la verdad que cuesta darlo hoy en día la visión autoservicio de frutas y verduras el mejor precio y calidad en un solo lugar avenida juan bautista alberdi 302 caballito trataban de venderte eso y me parece que no se nos pasa nada era en todo lado y también además de eso hay que sumarle que si hablamos de los medios la estigmatización era que éramos los negros faloperos borrachos que iban a ver recitares y la realidad es que yo tomé muy poco alcohol en mi vida nunca ni siquiera me prendí un porro viví hasta ese momento vivía en Almagro en un barrio de clase media rodeado de un montón de amigos de clase media o con lo mismo más o menos ingreso íbamos a ver rock and roll porque cantábamos lo que nos representaba esas bandas callejeros viejas locas a lo alrededor había mucha ideología en las redes de relación ¿entendés? pero aparte creo que nosotros nuestra generación las bandas tenían letras con mucha ideología veníamos de una época política complicada las bandas cantaban cosas que realmente nos hacían pensar entonces el día representó yo sé es el día de hoy que sigo pensando como el pato fontanero o santo fontanero díganle como quiera escribió un tema como imposible teniendo 21 o 22 años la letra imposible es una obra de arte y la escribió o como escribió rock and roll sin destino como se puso un tipo de 23 años en ese momento 24 se puso en la cabeza de todas las bandas que no llegaban y es porque el chabón lo había vivido entonces todo eso a los que recién empezamos en mi caso recién empezaba a tocar vos sos músico para grabar para grabar sí, pero los que recién empezamos a tocar sentíamos como esas puertas se cerraban y hoy en día igual eso no cambió eso de te llaman si convocás te llaman si pagás bien sigue siendo exactamente igual pero por eso lo veo como una pintura espectacular para mí es una obra de arte lo que hizo en la letra de rock and roll sin destino lo que hizo en la letra de imposible imposible habla de que la presidenta o el gobierno tiene que ser de una mujer y eso pasó años después y en ese momento nadie hablaba de que los diarios mentían uno leía la tapa de cualquier diario y era lo que veía era la verdad y uno a raíz de esas canciones decía cuando se alfima a decir la verdad en lo que dicen los diarios empezaba a decir che, la verdad es que lo que me están diciendo acá no es lo que yo estoy viviendo están pasando cosas diferentes entonces todo eso hacía que que nos una en un lugar y que traspasaba las clases no éramos volviendo porque parecía que nos vamos por la rama cuando decían no, son los negros son los borrachos son los faloperos no, no miren que nosotros íbamos ahí porque lo que no nos decían en otro lado lo estaban diciendo diferentes cantantes a través de una letra o de su música es más una cosa porque Chabán es un mundo en sí para hablarlo yo siempre trato de analizar todo yo no me guío por lo que dice siempre la gente trato de analizar siempre desde mi óptica tengo mi visión sobre lo que hizo Chabán lo que dijo basado en lo que dice él Chabán en un momento no me acuerdo si fuera a recitar este justo desde Callejero no sé si vos te acordás pero yo he ido a ver a Viejas Locas siempre que había un show porque yo ya había ido a Jocs en Cromañón y Chabán hablaba y como antes era una bailanta intoxicada intoxicada perdón Chabán siempre salía a hablar y decía le ganamos un lugar a la cumbia a los negros sin cultura algo así para acá poner el rock porque el rock tiene cultura tiene letras tiene bueno lo que estaba hablando él mucha ideología y Chabán creo que hizo sabía un montón de rock creo que hizo surgir a todas las bandas ya sabemos prácticamente todas las bandas tienen una canción que no nombran era un tipo muy idealista demasiado sí dijo lo de Paraguay realmente era una persona racista creo yo odiaba a los negros pero quería que la gente de rock que tenía muchos negros se conviertan a la cultura a crecer a tener cabeza creo que eso era su idea cuando hizo Crobañón yo no lo conozco personalmente ni a él ni a lo que lo rodea para mí en un momento de su vida él tenía cemento y lo ganó el empresario y ahí es donde le acabó cuando quiso competirle a obras porque él va a arma a Crobañón para competir a obras para competir de mano a mano a obras no llegabas a competir de mano a mano por capacidad por auditoria él lo vendía como un lugar para 4.000 personas para 5.000 personas y demás y me parece no entro más de 3.000 en Crobañón con toda la furia ese día había 4.000 y así estábamos me parece que ahí le gana el empresario y cuando vos te gana el empresario la cagás la ambición porque si repasamos toda la historia de Chabán y nos quedamos solo con el final yo te digo le gana el empresario previo a eso a Callejeros lo había ayudado mucho a los Reón a todas las bandas pero incluso cuando nosotros íbamos a Cemento lo veíamos y él no quería que haya gente en la calle por dos cuestiones una para que lo poco que tengan lo consumas adentro pero además para cuidarte de la policía porque vos te quedabas en la época que pasaba la brigada y te levantaba documentos no tenés documentos te hacía pasar un mal momento y obviamente a él como bolichero también le iba a hacer pasar un mal momento también le hacía la fama él decía vos si ibas a Cemento la entrada sería 5 pesos tengo 2 te hacía esperar 20 minutos afuera conseguiste algo y llegué a 2 con 20 que pedía che tenés pedía 10 centavos hiciste nada del tiempo ahora te piden che tenés 2 lucas para la entrada no amigo no tengo 2 lucas para la entrada igual comunicamos que y voy a pasar a explicar un par de cosas un poco más técnicas a Burbara antes que nos vayamos ahí ¿cómo saliste vos? ¿cómo saliste vos? arranque el que quieras yo no salí claro yo no salió no yo cuando empiezo el show estábamos adelante pero como tocaron distinto que me pareció una canción de mierda me enojé para mí para mí distinto es un temazo él era el hijo que acababa de salir no lo tenía tan escuchado entonces hinchó la bola ese día dijo vienen todos con este no es que hicieron 28 29 y 30 28 y 11 29 presión 30 rocas rocas sin destino ¿con qué creen que arranque? claro bueno me enojé ustedes me conocen como soy en la cancha también así que me enojé mandé toda la mierda y me fui para atrás a donde estaba la ventilación que yo conocía cuando iba a bailar que era muy ancha y dije me voy fresquito ahí que nadie me rompa las pelotas no conozco los temas que van a tocar así que más enojado estaba digo cuidado acá y el pibe los pibitos que estuvo empezaron a tirar que se ve ese pequeño video parecido a la franja de gasa ah te demonetizan perdón no podía decir bueno empiezan a tirar editamos editá eso bueno nada sale así que vamos a hacer laburar que vamos a hacer laburar si vamos a hacer laburar cuestión que bueno veo que empiezan a tirar de todo y justo unos pies que estaban muy cerca de mío veo que tiran ahí se empieza a prender fuego y yo lo veo y yo lo veo porque estoy atrás de todo y cuando veo el fuego digo que hago porque estaba lejos de la salida porque ponerle si eso así gente vean así la salida está acá yo estaba acá es decir tenía que recorrer todo el ancho de boliche y acá estaba la barra y yo ya digo bueno el humo va para arriba me tiro atrás de la barra bien pegado al piso para tener oxígeno y que pase la gente saldrá y salgo pero a la vez también pensé me tiro ahí se van a tirar 200 arriba mío me van a estar cagando aplastando y se me ocurrió salir antes de que la gente se dé cuenta porque como el fuego estaba atrás y nada di tres pasos y ya todo el mundo quiso salir en el momento que voy a salir los patovicas cierran la única puerta que estaba abierta porque todas las demás estaban con candado bueno lo que ya sabemos pero la intentan cerrar porque muchas veces en los recitales lo que se hacía es que había gente adentro y como la onda era ir sin entrada en esa época muchas veces rompía desde afuera los patovicas para entrar pero muchas veces era al revés los de adentro salían con todo iban de lado los patovicas se corrían y entraban todos entonces por eso creo que quisieron cerrarlo fueron yo no sé 15-20 segundos nada pero 20 segundos en ese momento son vidas la presión de la gente hizo que se pueda salir yo la presión de la gente me levantó es decir yo había hecho montones de metros sin tocar el piso sinceramente pensé me moría porque te aplastan las costillas todo no realmente no podés ni siquiera abrir la caja tráxica para respirar es muy feo es más yo me acordaba siempre de la puerta 12 de River y nunca entendía como la gente se murió aplastada porque uno siempre iba a la cancha esto pero no realmente ahí lo vivís que sos como una cucaracha que te aplastan y te vas a morir aplastado y nada pasé por arriba de gente sin tocarla se cortó la luz bueno pero voy a salir relativamente rápido y ahí me fui para la esquina trataba con la ayuda a la gente que salía yo soy asmático así que no iba a volver a entrar porque también en ese momento pensé a ver él puede estar bien puede salir y de última para mi mamá que iba a ser peor que muera un hijo o dos es decir había que ser frío y pensante yo venía de vivir tragedias por los medios que siempre me interesaron como AMIA LAPA la embajada siempre fui muy fanático de ver los rescates de que hay que hacer me tocó vivirla y traté de ser lo más sensato posible de decir bueno capaz está bien si no está bien se murió se murió ponele pero si entro yo me muero también y no es por egoísmo mío es porque a veces hay que hacer lo que hay que hacer por eso muchos chicos murieron por volver a entrar para mí es un error está bien que no estaban dados los medios los bomberos llegaron no tenían hacha no podían abrir nada estaba en condiciones ni en lugar el sistema estaba mal claro el rescate pero aparte veníamos de tragedias relativamente cercanas LAPA no recuerdo en qué año fue en el 2000 creo era AMIA 94 menos de 10 años son en tiempos históricos de un país es nada y nada se había ayornado ¿cartamos con alambre? no ni siquiera alambre era que siga era la buena de Dios sin las ambulancias colapsadas la gente secaba piñas por poner a su familiar en la ambulancia así que bueno él bueno intentó salir por adelante por el escenario se trecó cayó etcétera lo cuento rápido ¿vos saliste por la puerta esa que decían que estaba cerrada atrás del escenario? no cuando se yo estaba nos separamos como dice él yo estaba casi adelante de todo totalmente alejado de la salida en diagonal a la salida claro entonces cuando veo que para el recital llegó a encajar que fue un desperfecto ¿viste? no entendía bien que carajo había pasado porque fueron como parando de a poco de tocar entonces ahí cuando veo que toda la gente se corre medio que quedo con mucho espacio y ahí bueno vi que efectivamente se estaba prendiendo fuego y me corro viste porque caía como la media sombra prendida me corro y cuando me corro quedo contra una baranda que estaba sobre la pared de digamos del fondo de Cromañón completamente lejos de la puerta ahí había una nena debería tener 12 13 años que estaba así como muy aterrada mirando la mirando el fuego y entonces yo la la empecé a mover te tenés que ir de acá tenés que salir y veía que estaba como en pánico y yo te digo soy sincero estaba re tranquilo todo el tiempo como como te estoy hablando ahora pero tal vez como si te dijese che vamos al aire viste bueno listo dale me apuro voy al aire bueno cuando esta chica reacciona que se va digo bueno pensé en lo que habíamos hablado antes dijeron que había que salir por el escenario vamos por el escenario y aparte que veía el camino fácil corrí en diagonal se me salen las dos toppers se me sale una perdón porque al saltar había un pibe en una valla que le pegué en la cabeza y me voló la zapatilla porque yo no era de los que se la ataba fuerte para que no la pierda yo la ataba claro pero porque me había olvidado en realidad porque antes de entrar nos habían hecho sacar la zapatilla y no me la volví a atar fuerte bueno me quedo con la zapatilla me saco la otra y quedo entre la valla y el escenario el escenario es muy alto entonces justo ahí me cruzo con con Maru una chica que en ese momento yo no la conocía ni sabía quién era pero era una piba pidiendo ayuda y entonces intento ayudar ayudarla a subir al escenario viste y traía la caja de sonido y claro ante la desesperación viste el ámbil donde se guardan los equipos traía para que pise ahí y suba al escenario y no claro yo desconocía que si ibas por el costado había una escalera para subir a la escena yo pensaba que bueno entran por atrás pero que para todo oscuro todavía no todavía se quedaba algo de de luz hasta que después de dos tres intentos no la vi más no ahí si se cortó la luz de golpe se cortó todo no se veía el fuego era solo humo porque no había nada no se veía absolutamente nada era como en esto apago la luz ahora y me tapo los ojos así no voy a ver nada así era y dije bueno no es el momento tengo que salir yo como pueda a todo esto siempre tranquilo estaba sin luz pero bueno me subí al ámbil me subí al escenario y ahí claro de tanta fuerza que estaba haciendo y claro sos pibe y vos te crees que podés respirar lo que quieras pero en ese momento el lugar se estaba convirtiendo en una cámara de gas que es lo que terminó siendo para para todos los que perdieron la vida perdieron la vida por asfixia y por aplastamiento entonces en ese momento termino ya no viste cuando te dicen no vos siempre tenés que dar hasta lo último yo no me podía mover más me arrastré ahí por el escenario y encima en medio de todo eso te imaginarás lo que eran los gritos los golpes que se escuchaban botellas que se rompían bueno gritos de desesperación y en el medio de todo eso vos intentando respirar para para encontrar la salida hasta que bueno no di más pensé en mi vieja viste en mis amigos en todas las cagadas que por ahí me había mandado de picardías de pibe y me desmayé y ahí bueno continúa la historia pero él claro una cosa para aclarar previamente porque dijimos que yo estaba súper tranquilo más allá de ese momento y él también esto para los chicos para nosotros era normal el quilombo a ver ir a la cancha era represión policial que te saquen a palazos que haya corridas que pase absolutamente cualquier cosa en un baile en un recital en una cancha era lo más normal del mundo entonces como ya se sabía las cosas y condiciones ir a la cancha era o vuelvo a casa y luego empiezo a la vieja y como decís que bien que volví no sé si es vuelvo a muerto porque si no no tendríamos país pero si sabías que era picante volvías golpeado seguro que algún quilombo se podía no, no por eso sabías que algún quilombo te podía tocar pero era parte de la base y condiciones que algo podía pasar claro el tema que esto fue mucho más grande por eso ahora termino lo de él y esto lo retomamos porque quería decir algo bueno nada yo me quedo afuera habían empezado a llegar los primeros bomberos chicos que entraron a sacar gente yo me fui a la salida que está más próxima donde está el hotel el garage y por eso lloré no, no, no no, todo solo solo me emitré pero lo que estaba más llegando más tirando para la plaza once por ahí sacaba mucha gente y y claro iban sacando a los pibes hasta la puerta y de la puerta vos los agarrabas entre cuatro porque estaban todos mojados llenos de jean etcétera y nada hacía diez metros se le pasabas a otros cuatro pibes que te agarraban de una extremidad cada uno y después los iban poniendo en fila entre la pared bueno fotos que se han visto y nefasto eso siendo periodista lo he probado todas esas cosas no sé a veces hay que documentar las cosas no lo sé es un debate muy largo pero es otro debate es otro debate si sacar o no si tenés que ayudar va mucho a lo que es la persona yo siempre digo y más en estos tiempos cuando yo escucho decir no la Argentina es un país solidario no no la mitad son solidarios y la otra mitad no son solidarios 90 a 10 o poned el número que quieras la decisión que yo tomé de quedarme a ayudar sin resguardar mi propia vida probablemente sea un acto de solidaridad pero dentro de todo eso pasaban muchos chicos por el escenario muchas personas que le pedías una mano y no te la daban no los voy a juzgar por eso porque estaban desesperados y querían salir pero al momento de estar afuera si había actos de solidaridad y actos que no eran solidarios que eran de egoísmo puro hasta se han robado todo yo no lo vi porque salí inconsciente él en ese pasamano de gente y estabas hecho mierda porque que pasa muchos estaban afuera y nadie tomaba dimensión de que se iba a morir una persona es decir vos yo los veía agarre un montón de pibes que en ese momento pensé que estaban desmayados y nada más entonces en esa época vos te desmayabas o estabas porque la verdad estaban muchos en pedo vos ves a alguien en pedo que se hacía se cayó al piso ah vos me pones chorea la billetera si tenías celulares lo primero y te limpiaban eso pasó un montón pero yo creo que nadie los que salían a chorear a calanchar así son los pelotudos pero era normal a lo que uno estaba tirado y veía que le manoteaban la billetera no pensaba que estaba capaz ese pie estaba muerto no lo sabés yo un montón de gente me di cuenta tres o cuatro días después que lo agarré y estaba muerto porque nunca había agarrado un muerto en mi vida y cuando lo veo a él porque aparte era muy difícil porque primero eran todos flaquitos porque él era flaquito imagínate corte, roll y ston y todos tenían pantalones de fútbol y no tenían ni remeras ni zapatillas eran todos iguales eran como chinos eran todos iguales estamos hablando en serio si son como chinos todos iguales que querés así que nada cuando lo agarro bueno me lo llevo para la esquina él estaba desmayado lo trato de hacer reaccionar reacciona un poco viste se pone romántico este porque yo quiero me traplaste la vida no sé qué él no entendía nada yo adentro inconscientemente sabía yo sabía todo lo que lo que estaba pasando o inconsciente lo sabía y de hecho acá en Fer después cuando llego al hospital al Ramos Mejía yo todos le pregunto ¿cuántos chicos se murieron? y todos me decían no, no son heridas no, ¿qué son heridas? así que bueno se termina de desmayar con uno se peleó también porque él empezó a mirar él estaba totalmente ido desvariado y fue medio gracioso porque él miraba a un chabón pero lo miraba porque estaba perdido así como así y empezó a ver que me mirá estoy acá trompado lo querían acá trompado arrollar hecho mierda viste todo muy bizarro se querían aprovechar ¿no? y después había un muchacho me imagina como estaba ese muchacho para cuidar ese sentido como estaba vos y nada ya que capaz no ve mucha gente bueno me acuerdo que había un pibe que le pedí que me lleve porque subirlo a una ambulancia era imposible porque para subirlo a una ambulancia tenía gente en el 4 o 5 amigos que se caen a trompada con otro 4 o 5 para meterlo entonces dije no voy hasta arriba a Davia y paro un auto taxi etcétera y lo llevo a algún hospital si me acuerdo he seguido a trompear con un tachero que no nos frenó ahora a ver si les decía el auto por eso digo la parte solidaria y la no solidaria no hubo no hubo no hubo tanta solidaridad en algunas cosas si el chico que me ayudó que nunca justo le pregunté para acordarme Mariano de Villacurredón Juan Juan no Mariano yo lo tengo anotado Juan de Villacurredón bueno Mariano Juan si sabe algún día que me llame si lo ve porque hay gente que quiero reencontrar también ese día nos sacamos una foto con unas chicas que la chica nos pidió una foto ¿cómo era? Mariano ahí? Carolina Carla algo así no sé bueno aparte la foto del rollo viste nos conocimos y siempre quise nos sacas una foto después me la mandás por mail la típica no no era rollo era de cámara digital no era común me parece que era cámara digital no era cámara común bueno no sé yo lo tengo anotado todo eso tengo un relato y pasa que no lo leo porque la verdad que a veces volver y volver tenés que salir pero bueno volviendo a una sola cosa que quería decir que él dijo que a Chavance le fue el empresario encima yo creo que es verdad porque a ver vos no podés hacer un show en un lugar donde entran 3.000 personas con toda la furia hasta ahí metiste 4.000 cuando 10 días antes esa banda hizo un show para 12.000 es imposible por más que hagas 3 shows y teniendo en cuenta excursionistas también que explotó por eso un excursionista metió 12.000 personas aproximadamente 12 eran yo pensé que era más yo pensé que eran 18 algunos dicen 15 otros dicen los patos dicen 15 pero ponés que había 12 porque el campo estaba lleno literal ponés que hubiese 10 pero había un campo lleno de una cancha de fútbol no daba y es más a mí los lugares con mucha gente me dan miedo y nunca voy y antes de la cromanión yo pensé voy o no voy primero porque sabía que capaz no podía respirar porque se asmático y cuando había mucho humo en shows me tenía que ir de hecho me pasó también el intoxicado me fui antes pero agarré y pensé y dije no este es el lugar más seguro para ir a ver rock y en ese momento y lo sigo sosteniendo y me peleo con cualquiera por eso del momento del momento ¿por qué? porque las salidas eran inmensas a ver estaban cerradas pero las salidas estaban y tenía algo clave no tenía ni un solo escalón en caso de avalancha no te caes a ver si te caes y pasó pero imagínate si hubiese habido un escalón sacándonos las escaleras sacándonos las escaleras en el primer piso pero digo todo abajo desde la salida hasta el escenario no hay ni un solo escalón entonces era un lugar fácilmente evacuable las pericias de bomberos habían dado que toda la capacidad en 5 minutos se podía haber evacuado con las puertas abiertas el tema es que bueno yo siempre digo creo que sé por qué Chabán cerró las puertas pero lamentablemente vos corres riesgos y si te sale mal tenés que pagar las consecuencias yo entiendo que la onda en esa época era entrar sin entrada y si él dejaba esas puertas abiertas se le iban a colar todos era obvio yo tuve una charla con Ibarra discutiendo por qué no había policía porque un evento como ese no podía tener 50 patologías o lo que haya a ver realmente la gente que lo iba a ver más allá de nosotros clase media la mayoría eran indios enajenados festejando fin de año lo cual era obvio que iban a destrozar todo para entrar y Chabán obviamente cerró todo para que no entre y capaz al tercer tema ya sacaba las cosas porque después el que no entraba se quedaba afuera tomando una birra y listo el tema es que pasó todo en el primer tema y bueno Lola viste vos te la jugaste te salió mal y bueno cadena perpetua lo lamento porque una cosa es entenderlo no le dieron cadena perpetua bueno igual psicológicamente y socialmente se murió encima en domiciliario si no me equivoco si por eso yo digo eso son las cosas que desde mi lado yo quiero explicar que se cagó el solo su propia tumba por eso digo cuando vos te come el empresario es muy difícil viste pasa que yo digo que si hubiese habido policía federal porque yo le decía loco como puede ser un partido de ascenso poner 500 policías y acá para controlar a 3000 personas no hay ni uno pero veníamos de Costec y Santillán veníamos de tratar de que no haya represión y todo ni si no si ponés policía es un quilombo aparte todo te digo muy 2001 hay mucha represión pero después se cortó pasa que después se cortó y es lo que pasó después el tema que tampoco había no había 50 patovicas entendés creo que había menos si te quieren nada yo creo que si llegaban a 30 era mucho si a vos te quieren entrar a un lugar son cuántos pueden ser los que te quieran copar el lugar 80 100 50 personas con 20 patovicas cubriendo la puerta se ponen saben como es más estaban en la puerta no había necesidad no había necesidad las puertas se abrían para adentro pero estaba mal por donde lo veas porque si vos decís listo las ataron con alambre pero empujamos todo las cagamos a patay las abrimos pero ni siquiera podías hacer eso porque se abrían para adentro era un quilombo esos son fallos estatales obviamente son fallos estatales por donde lo veas era un quilombo le terminó pasando a callejero nos terminó pasando a nosotros a todos los que estuvimos esa noche ahí pero no hay que dejar de lado la negligencia y tampoco me puedo olvidar de que ni Ibarra ni ningún otro funcionario del gobierno o políticos o gobernantes se hicieron presente esa noche y días siguientes en el lugar para ayudar pero después Ibarra volvió a la política como si nada es un cínico es un cínico no te quiero eso para mí duele mucho por más que yo tenga mi ideología y esté en las antípodas de lo que tenemos hoy como presidente que me da vergüenza el tipo que tenemos hoy representándonos en aquel momento a mí me dolió mucho que el presidente de la nación nunca hable ni diga absolutamente nada de lo que pasó en Crobañón eso me parece que por más insisto por más que tenga mi ideología y que esté a favor de casi todo lo que hizo el kirchnerismo en ese caso ahí pero hay que decir ¿no? los únicos que estuvieron fueron los partidos de izquierda que siempre van a todas esas cosas para no irme por la cámara porque la cámara va a calentar pero también se va a hacer una hora yo creo que mucha gente estando en diferentes lugares de la política aprovechó para hacer para ir escalando eso eso quedó a la vista de muchos sin la ronda no, hay que decirlo Macri llegó a ser jefe de gobierno gracias a a la utilización política que le dio a la tragedia de Crobañón yo creo que Macri no sabe dónde queda Crobañón no tiene la menor idea se le dio mucha siempre fue todo muy politizado pero tuvo su arreglo político él transó como tranza con todos había agarrado Tellerman primero Tellerman porque era el vice de Ibarra terminó el mandato y después agarró después del juicio político que hicieron a Ibarra que lo destituyen obviamente que votó un pacto y termina siendo Macri el jefe de gobierno por eso digo el uso político que le dio o que sacó el rédito político que sacó de la tragedia de Crobañón fue muy grande probablemente si no hubiese sucedido Crobañón Ibarra tenía una buena imagen política en ese momento hubiese seguramente sido reelecto jefe de gobierno o candidato probablemente si estaba muy bien visto el elizabeth presidente de la nación o vaya uno a saber cómo continúa la historia con esto no estoy culpando a la tragedia de Crobañón de que Macri fue presidente por culpa nuestra en todo caso que ya era culpa a los bosteros que le dieron vida primero pero bueno tenía que pasar pasó en ese momento en un momento sensible del país y como te digo dolió que nunca se hayan hecho cargo Martín y vos que estabas contando para ir cerrando tuviste que llevar a tu hermano al hospital y cómo viste todo ese tema porque estamos justamente hablando de equipamiento ¿cómo la nada absoluta la nada absoluta todo colapsado no estaba preparado nadie para una una situación como esa vos tuviste que hacerte cargo de de agramar tiempos ¿no? si yo tuve una porque a ver la tragedia no fue solo ahí fue ahí fue después fueron los años posteriores pero en el hospital digo vos tuviste que estar ahí ¿no? si yo estuve en el hospital había en Ramos Mejía había muy pocos médicos no me acuerdo pocas enfermeras nosotros habremos llegado ahí 1 y 20 por ahí y en un momento bueno estaba desmayada había un todo de oxígeno para 4 y la enfermera me dice dale 2 minutos de oxígeno a cada uno y claro ahí es como decís ¿qué hago? porque el egoísmo hace que vos le quieras dar oxígeno a tu hermano pero a la vez si se muere uno de los que está ahí el cargo de conciencia no me lo iba no iba a perdonar y nada fui lo más frío posible dije bueno dos minutos dos minutos que se muere que se tenga que morir creo que un muchacho gordito falleció porque lo sacaron después pasa que yo no no caía que la gente se moría pensé que estaba mal y luego llegaban a terapia intensiva o algo digamos no no sé para mí era un mundo nuevo nunca había visto gente muerta así viste salvo en un velatorio pero no un casino me había tocado y si ese fue un momento muy difícil pero para nosotros salió bien es una experiencia de vida muy fuerte aprendes muchas cosas te va sirviendo pero tenés que siempre salir adelante hay muchos chicos que quedaron atrapados ahí psicológicamente nosotros tuvimos la fuerza de voluntad de salir él desde lo físico porque él como no vivió casi nada y quedó después en terapia intensiva no tuvo un daño psicológico importante yo sí porque como decía él de todo ¿sabes qué pasa? te entran por el subconsciente muchas cosas que después te generan ataques de pánico los gritos los olores cosas que haces movimientos es como que el subconsciente te recrea esos momentos y bueno es como que yo hice terapia tuve una buena psicóloga que me pude recuperar y le digo a los chicos que hoy todavía están mal que pueden salir que de cromagión se sale que se puede estar bien siempre hay que hablar mucho nosotros hoy lo hablamos distendido porque lo tomamos no digo que nos reímos del tema pero la risa o alguna broma o un humor ácido a veces sirve siempre con el total respeto a los chicos yo todos los 30 voy a cromagión tengo la ropa con la que fui esa noche y la guardo y la uso todos los 30 para ir ahí para mí es un día de luto no es un día de fiesta se han hecho cosas que a mí no me han gustado otros que sí cada uno lo hace como quiere pero siempre ha habido disputas sobrevivientes familiares en la cual yo siempre digo los familiares en muchos momentos nos han tenido bronca nos han dicho cosas feas viste vos por ahí pisaste a mi hijo cosas horribles y yo nunca me las agarré la verdad que trato de entender su dolor siempre un abrazo y tratar de de que estén bien la verdad que perder a tu hijo no se compara nosotros nos tocó de otro lado yo siempre miro la lista y digo por orden alfabético estaría tercer y cuarto nosotros porque siempre lo miro pero bueno toca toca la suerte loca como dicen y a veces no es si te toca seguir viviendo pero bueno nada yo creo que siempre la frente esté unida en la lucha que no haya diferencias más allá de que a veces las hay me imagino que esto para darle cierto ya había cosas seguro en su vida que eran un problemita así y lo veían así y después de eso imagino que ya yo conozco gente que ha estado como que la vida se la tomó con otro sentido como que descomprimir boludeces de lo cotidiano que la dabas en un vaso no sé como les cambió usted esa perspectiva de vida si y no porque vos obviamente en comparativa a ver si sube el dólar me quiero morir y no tiene nada que ver con promañón pero a veces cuando vos te recuperás ya volvés al día a día y y no te pones a pensar que uy la puta madre tengo que pagar a FIP viste y estás puteando y estás como loco enojado y te voy a hacer un mar de broncas porque porque la plata no te alcanza o porque tu proyecto no sale o te peleaste con tu novia volvés a los problemas cotidianos con el tiempo si pero en mi caso de otra forma si a él le chupo un huevo todo no 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 es que conozco tengo un amigo que pasó más o menos lo mismo que él y está buenísimo boludo está buenísimo verlo que yo digo yo soy nervioso o cualquiera y si capaz que no no es que me chupo un huevo te hizo sabio no sé boludo y aprendes mucho trato de vivir los problemas con la naturalidad justa digo a mí me acuerdo que apenas yo tuve nueve días en coma digo nueve días en coma son nueve días muertos o sea me desperté un día no sé medio de casualidad reaccioné estaba todo atado en una cama y vinieron doscientos médicos y uno me dice ¿sabes qué día es hoy? y yo calculaba digo pensé que había dormido mucho digo debe ser martes miércoles pero ¿qué número? y le digo no sé tres me dice no estamos no sé si era día diez día doce no me acuerdo yo no me puedo hacer problema o mi cabeza no se permite hacerse problema si el país es un desastre tenemos la economía que es terrorífica ya no te cuesta hasta comprar un kilo de milanesa bueno es lo que dijo él es lo que nos tocó si me voy a hacer problema y mala sangre porque no llego a fin de mes bueno entonces no me sirvió de nada todo lo que pasé entonces yo pasé un momento la verdad de mierda porque venían mis amigos a mi casa después de que salgo a estar internado ayudarme a caminar otra vez ayudarme bueno en el club hablando de Argentinos Juniors me ayudaban todos los pibes me daban contención yo tal vez por eso es que salí te diría hasta fortalecido entonces por toda esa lucha que tuve que vivir de primero desde la cabeza lo bueno entre comillas de haber estado en coma es que me borré absolutamente todos los ruidos los olores todo lo que pasé dentro de Cromañón esos nueve días en coma me lo borraron ahora no puedo dejar de pensar en él en mi hermano más chico en Nico en mi vieja en mi viejo en mis familiares tu círculo claro esos nueve días de incertidumbre porque aparte no es que estuve en coma iba mejorando sino que estaba en coma y cada día estaba un poco peor entonces es más muchos chicos creo que casi 20 fallecen posteriormente porque el daño del pulmón se va agravando con los días y si fue muy duro porque imagínate ello nosotros sufrimos mucho no puedo dejar de pensar claro si no te vas a poner como egoísta pensar en mollo a ver no lo vive hoy cualquier persona que ahora yo siempre pienso digo loco mi vieja como habrá estado debe ser terrible yo lo viviese con un amigo y si estar ahí y ir todos los días estar con la familia al hospital porque no la rutina de hospital es terrible aunque capaz que uno piensa que no no por ponerse como actor principal pero sabes cuánto sumaba y hablar un rato cuatro horas con los padres estar ahí a mi me lo sigue agradeciendo y no es por eso pero es como decir che para mi no era nada ir era porque quería y es parte de eso también bueno yo tuve la suerte que fueron casi 150 personas entre amigos era un quilombo yo me iba a enterar me enteré después cuando me desperté que venían las enfermeras y me decían che te quieren te quieren y bueno qué sé yo habré dicho algo algo bueno no sé o es porque era el momento terminaba quinto año y muchos de los pibes venían pero después con la gran mayoría de la gente seguía hablando seguía en contacto muchos me recuerdan o me enteran che yo fui a no sabía que vos bueno siguen apareciendo de eso y todo esa contención toda esa energía lógicamente que habrá sumado para que pueda estar hoy contándolo volviendo al principio no me permito me hago problemas por un montón de boludeces muchas veces pero son cinco minutos y yo ya está tengo un quilombo no sé quilombo acá en la radio uy no que se enfermo un operador y tiene que venir dentro de tres horas bueno tranquilo vamos a las otras yo creo que y si no bueno haremos lo mejor posible para sacarlo adelante pero permitirme estar mal hacerme problemas yo muchas veces luego veo a él que reniega digo pasa nada vamos a la cancha vamos a el argentino ¿entendés? reniega un peor bueno pon ahí hoy reniega un poco peor pero cuando estaba milito cuando estaba milito ahí nace la persona que se culpale de todo esto o dos escuchame escuchame tres perdón tres no voy a dar nombre escuchame no lo que voy es que si como a veces me dicen lo vivirías de vuelta yo claramente si ah bueno porque la experiencia de vida es única estar al borde en esas situaciones es poder decir estuve a la altura porque muchos chicos se quedaban con la culpa si ayudé no ayudé si yo ayudé todo lo que pude y con el conocimiento que tenía y la verdad que si ahora se recuperó el inmueble y no sé si se va a poder entrar lo que se pueda hacer y va a llevar un tiempo pero ahí va a ser difícil va a ser difícil va a ser difícil el día que se vuelve a entrar van a ir ahora el sábado si vamos siempre un solo 30 que no fuimos no recuerdo que año o estaba volando de fiebre y no pude ir pero si no yo particularmente apoyo a trato de apoyar a todas las organizaciones y a las que no concuerdo tanto trato de entender algunos bueno directamente sé de qué palo vienen y directamente no ni me meto ahí pero con varias de las organizaciones trato de entender cuál es su lucha pero como decía él en un momento hay que estar unidos al fin de cuentas lo que nosotros tenemos que lograr todo lo que tuvimos en Cromañón es que no vuelva a pasar va más allá de si a uno le gusta la banda si no le gusta la banda si pelea por tal cosa si pelea por tal otra cuál es el objetivo de todas las organizaciones de todos los que tuvimos en Cromañón que no vuelva a pasar eso es lo más importante de todo el resto agradezco la nota gracias por abrir un poco los sentimientos ¿vas a laburar? ¿editar? no, yo no he ido nada si no se pierde la verdad